Bienvenidos, mi nombre es Victor Gócardenas y esta vez vamos a hablar de PowerView. PowerView es parte de las herramientas de inteligencia de negocios que se incorporan a Excel. Debemos de tener en cuenta entonces que en el menú de archivo podemos ir a opciones y en opciones, en complementos, buscamos complementos com y aquí tenemos los complementos como Power Pivot que vimos anteriormente y ahora PowerView, en este caso ya están agregados por lo que en el menú de insertar está PowerView. El archivo que he abierto es el archivo anterior donde hemos trabajado nuestra Power Pivot y en este caso tiene datos de ventas de la empresa Norwing. Vamos a ver el diagrama relacional de nuestra base de datos y entonces están cargados ya los datos que ahora vamos a graficar con PowerView porque de eso se trata PowerView, es una herramienta más amigable que nos permite crear dashboard o paneles de información de una manera intuitiva y amigable. Así que como ya están cargados los datos en Power Pivot vamos a ir a insertar y en insertar vamos a hacer clic en PowerView. Tengamos en cuenta que estamos trabajando con Excel 2013. PowerView trabaja con una tecnología que se conoce como Silverlight que me permite manejar animaciones. Su mejor carta de presentación es que es la tecnología con la que se ven películas en Netflix. Así que podemos ver cómo ya se abrió nuestra primera PowerView. Se coloca como una hoja de cálculo. Del lado de la derecha tenemos el panel que nos está desplegando los datos que obtuvo de la información de la Power Pivot que construimos anteriormente. Entonces vamos a ver cómo de una manera amigable, sin mucho conocimiento, vamos a poder crear una gráfica. De hecho, por ejemplo, debo de pensar con cierta lógica qué es lo que necesito en este caso para mostrar cómo mi empresa es una empresa que vende productos, pues necesito exponer las ventas. En este caso, por ejemplo, las podría exponer por categoría. Así que vamos a llevar Category Name y vamos a ver cómo nuestra sección o segmento se le agregan inmediatamente todas las categorías. Ahora voy a ir a Detalle y voy a agregar Sales, por ejemplo. Estas son entonces las ventas que ha totalizado de acuerdo a todos los datos que tomó de mi Power Pivot o de mi base de datos. Y lo amigable, lo intuitivo, es la posibilidad de convertir esto rápidamente en un gráfico. Ahorita es una tabla, pero sin ningún problema nosotros podemos, en el cintillo de diseñar que se ha habilitado con Power View, tenemos la opción de tabla, de gráficos, de columnas. Y en este caso le podemos decir, mire columna agrupada. Y automáticamente se ha vuelto una gráfica. Una gráfica donde nosotros podemos, por ejemplo, aplicar algún filtro, si quisiéramos aplicar algún filtro, donde nosotros podemos maximizar o contraer la sección o segmento y también podemos ordenar de una manera amigable. Ya que, pues, él cuenta con botones para ordenamiento en la esquina superior izquierda, con botones para filtrar en la esquina superior derecha y me ha agregado a la sección de filtros. Pues eso, los filtros que puedo aplicar. Y, pues listo. Tengo ya el primer segmento y ahora puedo crear otro. No tengo nada más que hacer clic sobre el fondo blanco de la hoja para iniciar otro tipo de reporte. Por ejemplo, podría iniciar un reporte por Country. En este caso, país. Y veamos cómo él le agrega un botoncito con forma de mundo porque él está diciendo que esto lo puede manejar con un gráfico de tipo de mapa. Vamos a volver a agregar de detalles sales y ahora lo vamos a convertir en mapa para que veamos que efectivamente él lo grafica como mapa. Y cada rueda me está mostrando el país donde se originó la venta. Automáticamente, él me agrega una sección donde yo puedo agregar otros elementos como, por ejemplo, podría volver a llevar categoría a color y que ahora entonces sobre cada país haya un gráfico de pie. Esto es PowerView, una forma rápida, amigable de generar paneles con gráficos para nuestra organización. Porque va a un gráfico de la misma